¿En qué se relacionan Shrek 1, el apagón de Bad Bunny y el señor Fredrickson de App? Vení que te cuento. Espejito, espejito, dime con sinceridad si no es este el reino más perfecto de la humanidad. Tanto Shrek, el apagón y App tienen una cosa en común, la gentrificación. ¿Pero qué es la gentrificación? Según ONU Habitat, la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta, que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Básicamente, cuando habitantes de una zona específica se ven obligados a irse de ahí porque llegan personas con más recursos económicos. Esto genera que aumenten los precios de alquiler, de servicios y de la vida en general, lo que hace que ya no sea rentable para las personas que solían vivir ahí. En la película Shrek, lo podemos ver donde los personajes de cuentos son desalojados por Lord Farquaad. En Up, cuando una constructora quiere comprar la casa al señor Fredrickson en una cuadra donde ya no quedan viviendas. También, Bad Bunny hace referencia y protesta contra este fenómeno, tanto en la letra de su canción El Apagón como en su video musical, un documental que explica la gentrificación que se da con la llegada de extranjeros a distintas zonas de Puerto Rico. Yo vivía por ahí, por ese pasillo, al final, a la mano derecha. Laura Mía González vivía en este edificio de apartamentos privados, hasta que en el 2019 le llegó una carta anunciando que el edificio tenía nuevo dueño y se tenía que ir en 30 días. Un claro ejemplo de gentrificación es lo que sucedió en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Gracias a que muchas empresas de tecnología se han situado en Silicon Valley, esto ha disparado los precios en la ciudad, lo que ha obligado a muchas personas a irse. Un ejemplo más cercano es lo que sucede en algunas zonas costeras de Costa Rica. Las playas de nuestro país, como Santa Teresa, han sido un atractivo para que muchas personas extranjeras decidan emigrar a ellas. Esto además aumentó con la pandemia y el trabajo remoto, aumentando el coste de vida en estas zonas. Claro. Bueno, se hace más evidente y más fuerte a partir de los inicios del siglo XXI. Específicamente en lo que es este Guanacaste, aparece como un nicho de inversión inmobiliaria, fundamentalmente a nuevos residentes de los Estados Unidos. Fundamentalmente. Varias ciudades han tomado medidas para luchar contra la gentrificación. Por ejemplo, Ámsterdam, que anunció una ley que obliga a los compradores de viviendas por arriba de cierto monto a vivir en ellas los primeros cuatro años. O Bogotá, que implementó declaratorias de desarrollo y de construcción para que propiedades que estén desocupadas por cierto periodo entren a subasta pública. En general, es importante que las comunidades, los urbanistas y los gobiernos presten atención a la gentrificación y tomen medidas para mitigar sus efectos negativos. Esto puede incluir políticas para proteger a los residentes de bajos ingresos, como los controles de alquiler y los programas de vivienda asequible, así como esfuerzos para preservar la historia y la cultura de la zona. Además, es importante abogar por un desarrollo urbano más justo e inclusivo, que tenga en cuenta las necesidades y los intereses de todas las personas que viven en una comunidad. Gracias. Gracias.